Entonces debemos de evaluar al personaje en la historia y no al actor Que lo que ustedes querían es que Yo-Yo se quedara con Song Kang Tu personaje era el más tóxico de toda la historia No creo que haya tercera temporada porque a la segunda no le fue tan bien como a la primera Arruinar una historia, ay por favor vieja ridícula Si la historia ya está escrita Lo que opinó el público de Corea es que habían arruinado la historia de la creadora Que eso también hay que mencionarlo El drama con el webtoon tienen muchísimas diferencias Hola chicos como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shira de Shiro do Yume Hermana ya leíste el titulo de acá abajo Regresamos con esta bonita sección de reseña de dramas Por fin termine de ver la segunda temporada de Love Alarm Justamente la vi anoche Termine los cuatro capítulos que me faltaban Oh no Puro coraje Si me siguen en Twitter vieron que estuve tuiteando como a las 3 de la madrugada Que andaba yo ya harto de la toxicidad de este drama Vamos a estar hablando acerca de pues mira Lo que me pareció, que me gustó, que no me gustó del drama Porque hay muchas cosas que no me gustaron Va a haber tercera temporada ya por Dios Dejen morir este drama ya No chinguen más la historia Oh no, una tercera temporada ya No estamos preparadas Además que contarían en una tercera temporada de Love Alarm Por lo que tengo entendido la creadora original de Love Alarm O sea la que escribe y la que dibuja el webtoon Anunció después de que salió la segunda temporada de Netflix Anunció que iba a retomar la historia y que iba a continuar con la novena temporada del webtoon Y por eso es que surgió mucho rumor dentro del fandom de Love Alarm Posiblemente pudiera haber una tercera temporada de la historia Ya, ya la cagaron con la segunda temporada Ya no más Ya dejen morir esa historia por favor Que si la Zuno, que si la Hie Jong, con quien se quedó Que team soy, ay no hermanas Yo la verdad muy contenta con quien se quedó O sea si me hubiera parecido una vil gatada Que se hubiera quedado con el otro vato tóxico Radioactivo, que bárbaro Ese hombre puro sufrimiento en esta segunda temporada Lo que si te puedo ir adelantando de esta reseña es que Mil veces prefiero la primera temporada Creo que la segunda temporada Era una temporada que necesitábamos Pero ya que la ves Dices, ah Como que igual no la necesitábamos tanto ¿Sabes? Mira, si la primera ya era complicada Por la situación de la historia Que tenía huecos en la historia No terminaba de contar toda la historia de cada uno de los personajes Esta segunda temporada Dice, quítate que ahí te voy Porque si de huecos hablamos Esta segunda temporada está llena de huecos Y es más plana que la primera temporada Ya te digo yo Como es costumbre en estos videos de reseñas de K-Dramas Vamos a estar hablando largo y tendido Va a haber spoilers Y una vez yo te aviso comadre Que en esta reseña hay spoilers Si tú no quieres spoilearte Porque no la has visto Porque no quieres saber el final Porque a ti no te interesa Love Alarm Pues bueno, mira Te invito a que no lo veas Y no hagas coraje Porque si vas a quedar chuequita Ahora Si tú eres muy fan de Love Alarm Y quedaste impactada Ciega Eres muy radical con este drama Y lo amas con todo el corazón Mira, ¿para qué haces coraje? Yo te quiero evitar un coraje No veas el video mamita Porque se te va en la boca del lado Porque si tengo una opinión muy fuerte Con la historia No con los No con los actores Sino con la historia Y los personajes Como están escritos Porque ya te digo que Ay Porque al menos Dos de los personajes Si me sacaron horrible de quicio Y uno que otro por ahí Que dije Ay no Ya denle un cachetadón a esa señora Para que reaccione Ya sabes Como funciona este bello canal Suscríbete Si quieres seguir viendo Más videos con chisme coreano O con reseñas de K-Dramas Dale like al video Pícale a la campanita Que está por acá abajo Para que así YouTube te avise Cada que yo subo un nuevo video Si te sale algún anuncio En este video Comadre No seas culera Ve lo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos Aquí tengo anotaciones En la computadora Que hice Acerca de La opinión general Que tengo De esta segunda temporada Ya hay un video Donde les hablé De mi impresión De los primeros dos capítulos También ya tenemos Un video Donde les hice La reseña De toda la primera temporada Que a mi La primera temporada Me gustó bastante Me entretuvo La terminé Creo que en un día Fue una temporada Que la disfruté La gocé Y me dejó Con ganas de más Por eso es que me atreví A iniciar la segunda temporada Pero cuando sale La segunda temporada Y empiezas a ver Que la historia Ya está contada De otra manera Que no sigue el hilo De la primera temporada Inmediatamente Que el hilo De la primera temporada Porque acordémonos En que termina La primera temporada Termina en que Las dos viejas La Zuno Y la Hyo Jong Están Se encuentran En el Este club De la insignia Y la Jojo Queda en medio Y luego por allá La otra muchacha Que anda con el Zuno Porque la Jojo Y el Zuno Ya no andan Te acuerdas Que ahí quedó Yo creí que la segunda temporada Iba a continuar Con ese hilo No Los primeros dos capítulos De la segunda temporada Te cuentan La evolución O sea El paso del tiempo Dentro de la historia Y la historia Se retoma Más adelante En los próximos capítulos Pero no se retoma De una manera continua Te lo van contando Como por pedazos Dentro de la misma historia Y eso La verdad es que A mi Me pareció Un desperdicio de tiempo De la verdad Te voy a ser bien honesta Yo ya quería que me contaran A ver ¿Por qué la Jojo Ya no anda con el Zuno? Mira Para hacerte bien De esta hermana Chula, preciosa Amante de los K-dramas Toda la segunda temporada De Love Alarm La pudieron haber contado Exactamente En dos capítulos Sin tanto relleno Sin tanto desmadre Porque al final de cuentas Los mismos personajes No terminan de contar Su historia Como que La trama En los primeros capítulos Va bien lenta No te cuentan La trama Esta super plana A diferencia De la primera temporada Que si tiene Muchos altibajos En la primera temporada Te empiezan Narrando el romance De los protagonistas De la Jojo De la Zuno Pero también Hay como por ahí Los triángulos Los giros Por ejemplo Existe la amiga Que es buena onda Pero al final de cuentas Nos enteramos Enterando que la vieja Es bien culera Y le quiere bajar El novio a la Jojo Y entonces Todos la terminamos Odiando Te acuerdas Y luego también El accidente de la Jojo Cuando va a la isla Yeju Este niño El Zuno Se azota de la moto La vieja ahí Toda privada Se la llevan al hospital Como que en la primera temporada Hay cosas más emocionantes Que dices En esta segunda temporada Todo el drama Está plano Hasta los últimos Dos capítulos Lo más emocionante De esta segunda temporada Es el último El penúltimo capítulo Y la mitad Del último capítulo Porque el final Hermana ¡Horroroso! ¡Cristo Rey! No pudieron haber cagado Más el final De este drama No hombre Yo se está No No Te repito No el final De con quien se queda La Jojo Porque me encanta Que se haya quedado Con el Gio Jong Yo si No era Team Zuno Al inicio del drama En la primera temporada Super Team Zuno Yo dije Si Que se quede con el guapito Que se quede con este niño Pero en la segunda temporada El personaje de Zuno ¡Hijole! Me castró Yo ya no aguantaba La hora Que sacaran El personaje De De la Nombre Super tóxico Super narcisista El personaje Hermana Yo Yo sal de ahí Hubo un capítulo En el que el Zuno La va a buscar A la universidad Y le exige ¡Quierenme! Por favor A sonar Mi no bailar ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué te pasa a ti? Vieja Si la mujer te está diciendo No me gusta Ya no siento nada por ti ¡Joto! ¡Entiende! Radioactiva Iba a salir la yoyo Donde se hubiera quedado Con ese señor No hombre El personaje de Zuno Ay perdóneme Pero a mi Me estresaba muchísimo Porque además Era un personaje Muy dolido Pero del cual No nos terminaron De contar la historia Del por qué Sufre tanto O sea En las dos temporadas Nunca entendimos Por qué Zuno Sufría tanto Por qué tenía Esa personalidad Sabíamos Que la personalidad Del Zuno Era causada Por todos los Estragos De su infancia Porque su familia A pesar de ser Una familia modelo Porque el papá Era político Porque la mamá Era actriz Retirada Y que se supone Que tenían esta imagen En la vida pública De ser una familia feliz Pero detrás De la Pero tras bambalinas Era una familia Super disfuncional Porque el señor Era un malandro Era todo un culero Se cacheteaba al Zuno Se le ponía el cuernote A la esposa Y luego Como maltrataba al Zuno Sabíamos Que era parte de eso Pero nos dieron Ahí nada más La probadita No te terminaron Contando Algún evento Que haya marcado Demasiado La vida de Zuno Para transformarlo De esa manera Para ser dependiente De otra persona Porque Ahí te va Zuno Depende emocionalmente De terceras personas Dependía emocionalmente De Heo Young Que era su mejor amigo Dependía de él Porque él lo tenía Que proteger Él tenía que Hacerle frente A las emociones De Zuno Y luego Cuando conoce a Yo-Yo Empieza a depender Emocionalmente De Yo-Yo Para tener una vida Estable Para tener Una realidad Estable Una realidad En la que Él se siente Cómodo Dependía de otras Personas Dependía de las emociones Que le provocaban A otras personas Y perdóname Pero eso Aquí en China Eso se llama Hermana Toxicidad Y luego además Tiene una personalidad Narcisista Porque provocaba Eventos A otras personas Basándose Únicamente En su propio Bienestar Como por ejemplo Haber ido A visitar A la Yo-Yo A la universidad Sin importarle Que mi comadre Sufre De ansiedad social Porque no puede También Ahorita Nombre Pero si tú creías Que nada más El Zoom No es el que me No hermana Ahorita vamos Con la Yo-Yo Porque la Yo-Yo Si chita también El personaje Ay hermano Yo Ay una parte Lo dije Ay hermana Reacciona Ya dale Ponle un alto A ese señor Ponle un alto A ese viejo Que ya no te esté Molestando Ay no Ay no hermano Estoy mira Hasta así tensa De nada más Me acuerdo De lo que había anoche Yo si Anoche yo misma Me repetía el mantra En mi misma Decía Ok Shiro Esto es una actuación Esto es una historia Inventada Esto es ficción No está pasando Porque mira Yo Ganas tenía De irme a meter A la televisión Y ponerle Su estrategia A estas dos viejas Ay no Regresamos con el Zuno Yo te voy a hablar De todos los personajes Espero que estés bien lista Porque este video Seguramente va a durar bastante Te digo que El Zuno Eh Provoca Que las demás personas Pasen Situaciones Incomodas Por el Porque el Unicamente actúa De manera impulsiva Basándose En su propio bienestar Y esa es una personalidad Narcisista Y si eso Para ti no es toxico Perdóname Pero estas muy mal Hay que ir al psicólogo Y checate hermana Porque en todo el drama Busca La manera de Pintar Estas acciones Que el tiene Como románticas Como que para Como que tratando De decirle al publico Que si un vato Te va y te saca De tu clase De la universidad Y hace tú No en el escándalo Ay romántico Ay no es que me ama El romanticismo No hermano Eso es toxico Si tu vato Hace eso Alejate Corre de ahí Ponte tu tacón de aguja Ponte tu perica Y vamonos Huye de ahí Yo no te quiero ver Al rato En la nota roja Que el vato No te deja salir Que el vato Te tiene atrapada Aferrada Enganchada De las mechas No hermana Si en tu relación El vato Te quiere controlar Mami Agarra tus chivas Agarra tus tiliches Y vamonos No dejes Nadie te puede andar Controlando Por lo menos Vas a andar cargando Con una relación Tóxica Con una relación Enferma Además de ser Narcisista Porque Ahí te va En una de las escenas Hay varias escenas Que a mi Me pusieron bien tensa Y si me daban ganas De desmecharme al Zuno Cuando encuentra a Yoyo En el club de la insignia Y escucha la conversación Del escudo Que le puso Yoyo A su Lovala Que luego El bendito escudo Tiene muchas Muchas cosas Que no cuadran La historia También tiene como que Partes que tu dices Pero o sea Que no se supone Que el desarrollador Te digo que la historia En los primeros Cinco capítulos Es super Plana No hay giros Inesperados El único giro Así que Dices Es Y que Ni siquiera llega A ser tan emocionante Es cuando La Yoyo Y Zuno Se encuentran En la escuela Luego se encuentran En el club de la insignia Cuando el Zuno Se entera Del escudo Que hace su berrinche Ah porque Berrinchudo el hombre Y luego Cuando nos enteramos Del papá De Hye Jong De Hye Jong Cuando Zuno Se entera Del escudo Que tiene La Lovala De Yoyo Para no hacerlo sonar Ah Ofendidísimo El hombre Que porque Se lo pusiste Porque no me dijiste No entiendo Que esta pasando Mira si la señorita Te esta diciendo Que le puso Un escudo Pero que no fue por ti Que chihuahuas Le tienes que ir Andar jodiendo La vida Andarle pique Y pique Y chingándole Todo su vida Para que te diga A ver Si la señorita Te esta diciendo No Es no mi amor No vas Insistes No vas Y le pides Que te explique Que te diga No pero Ofendidísimo El hombre Que no hasta Tundó No se que cosa Y le fue a reclamar Al otro Al supuesto Desarrollador Que luego Ese si fue Un giro inesperado El del desarrollador Esa parte Yo dije Esto no los hubieran Revelado a la mitad De la segunda temporada Para darle un giro Así trucutrua Al drama No que ahí Venimos a enterarnos Ya esta el ultimo Y ni lo cuentan bien Oigan culeras Este Pero bueno El El Zuno va ahí Se zarandea Al Al director De la Loba Y tira su maceta Tan bonita Que culpa tenia la maceta Siendo que la intencion De los Del drama Era Evidenciar Las conductas Eh Tóxicas En esta segunda temporada Pero no lograron Su objetivo No lograron Ese cometido Como que no Osea En vez de querer Evidenciarlas Como que Pasaron por ahí Tu dices Hoy En vez de decir Si esto no se hace Terminas odiando A los personajes Porque no hay una evolucion En el personaje De Zuno Vemos que el personaje De Zuno En la Al final De la De la primera temporada Empieza a comportarse Bien culero Con Jojo Porque No entiende Porque termino La relacion Bueno Este pedo De querer Saber Y controlar Todo Si una persona Te esta diciendo Que ya no se siente Comoda contigo O que ya no quiere Una relacion Contigo Independientemente De los motivos Que haya detras Tu no tienes Por que Hacerte el ofendido No tienes por que Ir a joderle la vida Y eso fue lo que Hizo Zuno Entonces Desde el final De la primera temporada Hasta el penultimo Capitulo De la Incluso Hasta el Final de la Segunda temporada Vemos que Zuno En vez de que El personaje Evolucione Conforme va Conociendo La historia Y conforme Se le va Soltando Unos pequeños Tintes De lo que Tuvo que Pasar Yoyo En vez de Evolucionar Parece que Esta mas Aferrado En querer Hacer que Yoyo Se enamore Nuevamente De el Y no Vemos esa Evolucion Hasta el Capitulo Final Vemos Vemos Una evolucion Del Del personaje De Zuno En la Mitad Del ultimo Capitulo Cuando ya Empieza Y cuando Entiende La finalidad Del escudo Y cuando Entiende Como Osea Cuando entiende A controlarse Y cuando entiende Que el amor Propio Amarse a si mismo Va a reflejar El amor Hacia otra Persona Que Lo mas sano Para una persona Es amarse a si mismo Y no tener Conductas Controladoras Tóxicas Narcisistas Porque cuando El personaje De Gio John Le dice a el Que es un Narcisista El no lo entiende Porque el sigue Aferrado A que lo que busca Es la felicidad De la otra persona Pero no se da cuenta Que lo que esta buscando Realmente Es sentirse bien El Esa búsqueda De la respuesta Que tanto Alega Zuno De que Oye Dime porque Dame motivos Dame una explicación No entiendo Eso Ese argumento Que da Zuno Del querer una explicación Para poder estar en paz Es muestra De una actitud Narcisista El querer saber Los motivos De la otra persona Para tu poder estar en paz Eso demuestra Actitudes narcisistas ¿Por qué? Porque estas buscando Tu propio beneficio Sin entender A la otra persona Estas poniendo A la otra persona En una situación Tal vez de peligro De incomodidad O en una situación Emocionalmente frágil Con tal de tu Sentirte bien Con tal de tu Obtener la respuesta Que estas buscando Sin importarte Lo que este sufriendo La demás persona Y sin importar Si la otra persona Esta pasando Por situaciones Más complejas O tu En esa búsqueda De esa respuesta Estas poniendo A esa persona En situaciones Complejas ¿Sabes? No se si me estoy dando Entender Pero bueno Para no seguir Despotricando En contra de los personajes Vamos con el tema De Aquí puse Las historias Incompletas Para terminar Con esto Del personaje De Zuno Y ya no Volver a regresar A el La verdad Es que También en la historia Nos trata Mira Yo creí Cuando empecé A ver la segunda Temporada Cuando terminé La primera Y empecé A ver la segunda Yo creí Que la mamá De Zuno Iba a tener Un papel importante Dentro de esta segunda Temporada Que iba a ser Alguna pieza clave Dentro de la historia Y como que la Como que Intentaron ponerla Es que Mira El problema De esta segunda Temporada Al igual que De la primera Temporada Es que Nos cuentan Historias A medias No terminan De cerrar Todas las Historias De todos los Personajes No terminan De darle Un objetivo A cada uno De los personajes Dentro de la historia Uno de estos casos Es el personaje De la mamá De Zuno La mamá De Zuno Yo creí Te digo Que iba a ser Un personaje Que iba a conectar A Yo-Yo Y a Zuno O que tal vez Iba a lograr No sé Hacer evolucionar El personaje De Zuno Pero como que Lo trataron de llevar Por ahí Pero no logran Hacer que El personaje Explote La ponen Como una mujer Sufrida Como una mujer Que todo el tiempo Está deprimida Como que Este personaje Que está ahí Para darle Un sustento A la historia Del personaje Del personaje De Zuno Pero al final De cuentas Es un personaje De relleno Porque no cuenta Nada más El personaje De la mamá De Zuno No cuenta Nada O sea No te da Una historia Pareciera Por partes Que te quiere Dar una historia Pero no te la da Completa Porque te digo Te tratan De decir El sufrimiento De Zuno A través Del sufrimiento De su mamá Sabes Es una Ex actriz Escribe libros Está casada Con un político Que no le hace caso Pero nada más No conocemos Hasta donde llega Su sufrimiento Nos hablan De cosas Y sucesos En la historia Que no vemos Como por ejemplo En una de las escenas Finales De la mamá De Zuno Nos cuentan Que su marido La obliga A que se meta Con otra persona Del partido político Para que él Asegure un puesto Pero en la historia Jamás nos narran eso Jamás nos dan Siquiera un tinte De esa plática Nunca vemos A los dos papás Juntos O sea Entonces como que Ese personaje Pudo haber sido Muy bueno Pero no lo terminan De explotar Y la verdad es que Se hubieran ahorrado Mucho si no hubiera salido Y hubieran acortado Mucho también Porque siento que Esta segunda temporada La alargaron mucho Porque los capítulos Son más largos Pero no cuentan nada O sea nada más Tiene como que relleno Ay no Y luego las tomas Hermanas Hay mucha toma Como muchas escenas De relleno Muchos primeros planos Muchos planos De paisaje Mucho Que no Que no aportan Nada a la historia Que si los quitas De la historia Ni lo notas Porque no tiene nada De relevancia Dentro de la historia Y cosas que pudieron Haber sido relevantes O que pudieron O que pudieron Haber enriquecido O dado un dinamismo Más a la historia No los aprovecharon Como el caso De la mamá De Zuno Algo que te contaba De uno de los De una parte De la historia Que creí Que también iba a ser Muy compleja Es la historia Es la historia Del padre De Hyo Young Y de su mamá Nos cuentan Que el papá Está en la cárcel Y nos cuentan Que fue por un delito Que cometió Y que Hyo Young Esto le abruma Muchísimo Pero nada más No ahondan más En eso No ahondan En el dolor ¿Saben? Como nos quieren contar Una historia de dolor Pero no nos dan Los elementos Para poder empatizar Con ese dolor No sé si me estoy Dando a entender Nos tratan de contar El por qué La mamá De Hyo Young Sufre tanto Con el tema De su papá Y luego Por qué El odia Tanto parecerse Al papá Y luego Nos transportan A escenas Dentro de la prisión Donde el papá Le dice que cambia Pero no cambia Y luego la amenaza Y luego nos enteramos Que Hyo Young Tiene el poder De sacarlo Pero el no firma Entonces como que De repente Todo eso Fue avanzando Demasiado rápido Y fue como Ah Ok espera ¿Cómo? De ese capítulo En adelante Ya no se vuelve A mencionar el tema Y es como Ok entonces Otra historia Incomplenta Dentro de todo esto Que creo yo Que es Esa micro historia Dentro de la misma historia Pudo haber sido Algo para sacarle jugo También saben Luego Estoy todavía Procesando muchas cosas Que digo Al principio El personaje de Hyo Young Me parecía En la primera temporada Un personaje Muy dinámico Muy diferente Si traía sus problemas Traía cargando Su propia historia Traía toda la historia De lo que le pasó En la isla Yeyu Y pareciera ser Que en la segunda temporada Esa historia Se lo olvido Porque la retoman Hasta los últimos Dos capítulos Cuando se supone Que toda la La causa Del sufrimiento Del dolor Y de que ella Y de que ella Es una persona Tan cerrada Que sea una persona Que no demuestre Sus emociones Es justamente Por toda esa historia Que viene cargando Y luego pareciera Que en los primeros Capítulos De la O sea Ni siquiera En los primeros Como en los Cuatro o cinco Capítulos iniciales De la segunda temporada Se le olvida Se le olvida eso Porque ya lo retoman Hasta cuando Empieza a ver Todos estos casos Bien raros De Love Alarm Porque la historia Ha ido a otro pedo Nos tratan de contar Dentro de la historia De Love Alarm Es que Love Alarm Trata de contar Muchas historias Dentro de una misma historia Trata de contar La historia De la tía Y de la sobrina Trata de contar La historia Del pasado de Zuno Trata de contar La historia Del papá Y la mamá De Zuno Trata de contar La historia De los papás De Hyoyeon Trata de contar La historia De Hyoyeon Con Jojo La de Jojo Con Zuno La de los tres juntos La de la amistad Trata de contar La historia Del pasado de Jojo Trata de contar También La parte Esta parte Que se me hace Super importante Siento que fue Ahí más o menos La parte De Confiar tus emociones A una aplicación La parte De en que punto La tecnología Nos ha rebasado Tanto que ahora El teléfono Es el que te dice Si estas o no Enamorado de una persona Y que a raíz De todo esto Empieza a haber Muchas cosas Muchas situaciones De peligro Para las personas Y que son cosas Que se Que se viven En la realidad Porque por ejemplo Aquí en esta parte De la historia Donde tratan De reflejar Que también La tecnología Trae cosas Negativas Es este caso En el que Muchas personas Se sienten frustradas Porque su love Alarm No las hace sonar Nadie Sus love Alarm No suenan Y eso Las hace sentir Con una autoestima Baja Y terminan Tomando decisiones Y salidas Y salidas fáciles Ya ven que Se supone Que la historia Cuenta en el caso De 21 personas Que terminan Con su vida Porque su love Alarm Nunca suena Porque se sienten Frustrados De no gustarle A otras personas Y es algo Que si pasa Tal vez No de esa manera Pero por ejemplo Cuantos de nosotros No nos hemos sentido Abrumados Por ver tanto Cuerpo perfecto En las redes sociales Instagram Instagram Es la red social Más toxica Que puede haber Actualmente Porque te entra Todo por los ojos Ves cuerpos perfectos Ves parejas felices Ves a personas Que viven Lujosamente Y esta parte Que siempre Ha tratado De traernos Las redes sociales De que En redes sociales Todo es apariencia Justamente Todo esto De las vidas Perfectas De Instagram De redes sociales Es una metáfora Que esta utilizando Love Alarm Y siento que Eso era algo Que pudieron haber Explotado muy bien Pero se queda A medias Si lo logran contar A lo largo De la historia Pero el desenlace Es como demasiado Apresurado Porque buscaban Darle prioridad A terminar De contar La historia Del romance Que todo lo que Habia ocasionado La Love Alarm Y en este punto Es cuando retoman La historia Del pasado de Jojo Porque se supone Que Todo lo malo Que esta pasando Con Love Alarm Es causado Por los dibujos De Jojo Dentro de Redes sociales Que ahí también Se me hizo Super absurdo Pero es algo Que también pasa Dentro del público Coreano Y que lo hemos visto Dentro del mundo Del entretenimiento Cuando hablamos De lo que hacen Los fans Por su obsesión Que tienen Con ciertas cosas Y aquí Muestran Uno de esos aspectos Hasta donde puede llegar La obsesión Una persona Con los dibujos Con una aplicación Al grado Al grado De atentar Con su propia Vida Y atentar Con la vida De más personas Cuando intentan Culpar a Jojo Por sus dibujos Porque supuestamente Ella es culpable De haber incitado A las personas A tomar esas decisiones Lo Igual Lo tratan De contar Como tratan De hacernos Ver a Jojo Como la culpable Pero luego De repente La libran Bien fácil De ese problema Con una declaración En la recta final De los capítulos De la segunda temporada Ya vuelven a retomar El tema De lo que sufrió Jojo En su niñez Y nos venden Esta evolución Que Esta Esta utopía Que ella vive Esta No sé Esta metamorfosis No sé ni como llamarla Cuando está corriendo Por el sendero De la isla Yeyu Y se le vienen Todos los recuerdos Y entonces Esta catarsis Era Donde ella tiene Esta catarsis De recordar su pasado Y de hacerse una mujer Más empoderada Y vencer ese pasado Porque ahora Ya tiene el amor Ahora ya tiene El control De sus emociones Y puede demostrar Sus emociones Y puede demostrar Su amor a otra persona Sin las necesidades De su chingado teléfono Se me hace cool Pero te digo yo Que a partir de este punto En adelante El final De la segunda temporada Me parece demasiado Ridículo Y absurdo Es como Es super plano Es muy aburrido El final Que tratan de contar Para cada uno De los personajes Es muy extenso Y no dicen nada Como que nada más Lo extienden Sin contar una historia El meollo De la historia Porque mira Te digo yo Que como tratan De contar tantas historias Dentro de una misma historia No terminas de entender Cuál es la historia central Del drama Si el romance Si la love alarm Si los problemas familiares Se supone que en la primera temporada El meollo De la historia Era el triángulo amoroso Que había surgido Entre Jojo Entre el Hyoyon Y el Zuno Y en la segunda temporada Todo eso se diluye Porque como que tratan Si de contar esto Pero luego por acá Otro Y luego por allá Otro Y es como No me confundan O pierden de vista El meollo De la trama Que era El triángulo romántico Porque si eso Es lo que trataban De contar Pues al final de cuentas Como que Se soluciona Pero Fue como Ok O sea A ver espera O sea Sabes como que El final está demasiado confuso No porque Sea complicado De entender Sino porque Te meten tantas cosas Porque te cuentan El final de Jojo Te cuentan El final de Zuno Te cuentan El final de la De la prima De la tía De la mamá Y es como A ver esperate tantito O sea Está bien que me cuentes El final Ah porque eso ha sido Algo que yo Siempre me he quejado De los dramas Que no te cuentan Los finales De todos los personajes Y aquí si te los cuentan Pero te los cuentan Muy raro Como que muy extenso Y cada final dura mucho Como que le dan su tiempo A cada final Pero No te dicen nada O sea Nada más Yo fui como Ay no esperate Ya me aburrió demasiado Entonces le empecé Si hubo partes Del final Donde le empecé A adelantar muchísimo Ah hablando de Jojo También mira Jojo no es Ninguna perita en dulce Porque su personaje Me parece Insufrible El personaje de Jojo Es el personaje Más indeciso Que he visto Dentro de un drama Más complicado Porque ella misma Se complica las cosas Porque si desde el principio Hablas con la verdad Oye sabes que Mi chingado Lobo Alar Tiene un escudo Por eso no te puede hacer Sonar tu Lobo Alar Pero me gustas Ahora también La otra ridícula Al final de cuentas Lo que La moraleja De Lobo Alar Porque si lo entiendes Es que No debes de confiar Tus sentimientos A un aparato A la tecnología Que cuando tu sientes algo Cuando tu corazón habla Y cuando tu mente habla Cuando tus sentimientos Hablan por ti Les debes de hacer caso Y estamos tan acostumbrados A que la tecnología Nos resuelva la vida Que cuando la tecnología No nos resuelve la vida No sabemos como actuar Y entramos en un círculo De indecisión Eso es La moraleja principal De Lobo Alar Por si no la habían entendido Ahí está De hecho Hasta lo dicen En el final Pero Mi comadre Tuvo que aventarse Toda una segunda temporada Para entender eso Chihuahuas Si desde el primer capítulo De la segunda temporada Te diste cuenta Que estás enamorada Del vato Porque ya te está Tomando fotografías Oye Le dices Sabes que Mi Lobo Alar No funciona No esperes Que te haga sonar Tu Lobo Alar Desinstala la tuya Desinstalo la mía Para que no haya este pedo De que no lo hacemos sonar Y confiemos En lo que sentimos Si tu me quieres Si yo te quiero Porque me la paso bien contigo Porque disfruto momentos contigo Como ¿Por qué no confiar en eso? Y te evitas Todo el pedo De los otros Seis capítulos De la temporada Por eso Te digo yo que La temporada Se pudo haber resumido Muy bien en dos capítulos Si no le hubieran agregado Tanto Tanta cosa Que no Que no aporta Que nada más Extiende y extiende y extiende Y al final Se hace muy tedioso Pero bueno Yo-Yo Muy Indecisa Se complica la vida Ella solita Poco a poco Empieza como A abrirse En Yo-Yo Si se puede ver Una evolución Porque al final de cuentas Love Alarm Está contando la historia De Yo-Yo O sea Desde el punto de vista De Yo-Yo Ella es la que está contando la historia Y ella es la que lleva la narrativa De toda la historia Por eso es que a ella Si la vemos evolucionar Si vemos a una Yo-Yo muy diferente De la primera temporada Muy cerrada Que no expresa sus emociones Que tiene miedo a sentir En la segunda temporada En la segunda temporada Ya la vemos experimentando El personaje de Yo-Yo El personaje de Yo-Yo es el que más evolución tiene Creo que también Creo que también le pudieron haber sacado De la amiga de la historia de Yo-Yo No la terminan de contar Nos intentan contar Nos intentan contar la historia de la tía Al final de cuentas Tampoco la terminan de contar Nada más vemos Que la tía ya En esta segunda temporada La tía ya no es tan culera La tía se comporta un poco más Sensible con Yo-Yo Y con lo que está atravesando De hecho en uno de los capítulos Que yo dije Fue cuando Mandan a interrogar a Yo-Yo Y en la televisión La están culpando Por todo lo que está pasando Con la Love Alarm Y la tía Como que se muestra más sensible Pero sin llegar a ser Como demasiado Como de que Ay que tienes mijita Para tampoco romper Con el hilo De la primera temporada A la prima Si la vemos un poco Ay no La prima Ay no Esta mujer Hambriada de likes También De corazón De hacer sonar La Love Alarm Pero Fíjate que Disfrute más El personaje de la prima En esta segunda temporada Porque ya no le hicieron Un personaje Como Chocante Ya no le hicieron Un personaje Agresivo Ni Este personaje Que te cae mal Porque hace sentir mal A todas las personas Ni arrogante Esta vez fue un Un personaje Arrogante Pero estúpido Arrogante Pero tonto Y su tontería Se basaba En querer ser popular En Love Alarm En querer entrar Al club de la insignia Cuando logra entrar Al club de la insignia Se da cuenta Que todo se ha desboronado Y ahí se lleva La gran surprise Porque se encuentra Con el verdadero Creador De la Love Alarm También en esa parte Te das cuenta Que realmente Ella no cambia A pesar de que En algunas partes De la historia Tiene momentos En los que La podemos ver Más centrada Como por ejemplo Cuando apoya a Jojo Cuando se compadece De su mamá Pero lo hace Con una segunda intención Como que Vemos un personaje Comico Arrogante Pero es muy tonto El personaje De la prima de Jojo Es la encargada De darle comedia A la segunda temporada Y creo que cumple Muy bien con su objetivo Porque la comedia Es muy básica Porque eso si Esta segunda temporada De Love Alarm No tiene nada de comedia Es una temporada Muy dramática Esta segunda temporada De Love Alarm Si la tenemos que catalogar Dentro de una Categoría de drama Sería dramático De sufrimiento Porque no tiene No tiene Ni siquiera Suspenso No tiene ciencia ficción No tiene comedia Tiene Romance Tiene Pero no tiene tanto Es como El personaje de la prima Me agrada Es la que se encarga De aportarle Risas momentáneas Al drama Cuando se equivoca Y en su búsqueda De tener popularidad En la Love Alarm Hace muchas tonteras La estafan Y bueno Ella se encarga De darle todo Todo este Dinamismo cómico A la historia Lo cual me parece bien Y a diferencia De la primera temporada En esta temporada No la termine odiando Al contrario Termine siendo Muy empático Con ella Y entendiendo Su sufrimiento Porque estamos En una temporada Recaemos nuevamente ¿Cuántas veces No hemos escuchado Allá afuera Que si no estas En redes sociales No existes Que si no tienes Números en redes sociales No eres nadie Y eso Es lo que nos trata De decir La producción De Love Alarm Con la historia De la prima Porque la historia De la prima Es la búsqueda De la popularidad Dentro de Love Alarm La búsqueda De tener corazones La búsqueda De ser alguien En redes sociales En internet Y en esta búsqueda Está dispuesta A todo Incluso a perder dinero Incluso a llegar Pues a situaciones Muy extremas El desenlace Del personaje De la prima Es bastante Ok O sea no Ok me refiero A que O sea no le dieron Un gran desenlace Dentro de la historia Ella no la hicieron Famosa No Tampoco la dejaron Hundida En la miseria Si no Ok O sea está bien Creo que Creo que de todos Los personajes El más realista Sería el de ella Es el que tiene El final más realista Es el que Tiene Una Una trayectoria En la trama Más realista Todos Los demás personajes Se salen Del realismo Entran mucho En la ficción Como esto De que Un Un multimillonario Que es actor Que es popular Pero que no sabe actuar Se enamore de ti Y luego tener a otro vato Que está tan enamorado De ti Que no Que no Que está dispuesto A soportar todo Sin pedirte explicaciones Y luego tienes a otro Que te pide explicaciones Hasta porque respires Entonces como que Si muchas cosas Están un poquito Muy llevadas a la ficción Lo cual No es queja Porque pues Es un drama hermanos Tampoco Pues si nos van a contar Una vida cotidiana Pues si van a decir Ay que aburrido La aparición Del verdadero desarrollador Creo que fue El punto más épico Y el clímax De la historia Y creo que eso Lo debieron de haber movido Para la Para por lo menos La mitad de la De la temporada Y extenderlo Más darle una historia No nos cuentan Nada de la historia Del desarrollador Porque desaparece Que pasó Cuando se tira De la ventana En donde estuvo El hermano mayor Que ahora se hace cargo De la Loba Lan Porque lo tuvo Vigilado tanto tiempo Que estuvo haciendo Tanto tiempo El O sea Como que de repente Lo trae nuevamente A la historia Sin contarte nada Y es sorprendente Y creo que fue un acierto Pero de todos modos Sigue sin cuadrar Dentro de la historia Toda la segunda temporada No te lo mencionan No lo mencionan Únicamente Porque buscan Que le quite El escudo A la alarma De Yoyo Pero de ahí en fuera Que te muestren Donde está O que te den tintes De que está Haciendo algo De que está Te dan como ahí Pequeños Diciéndote Ah pues mira Podría aparecer En cualquier momento Pero no te justifican O sea Cuando aparecen No te justifican El por qué apareció Ni te justifican Donde estuvo Tanto tiempo Fue como Apareció ella Y apareció Para el chingado Para darte una Moraleja De toda la historia Del por qué creó Love Alarm Que al final de cuentas También eso me dejó Confundida Porque se supone Que la Love Alarm La creó Porque quería Demostrarle Sus sentimientos A la prima de Yoyo Pero Inicialmente Se inspiró En el amor Entre Hyo Jon Y Yoyo Porque él veía Que Hyo Jon Se pasaba viendo A Yoyo Y ahí fue Cuando se le ocurre Hacer todo esto Porque hasta lo escribe En la arena Aquí vamos a concluir El tema de la historia Esas son No me gustó Esta segunda temporada Es muy tóxica Demasiado tóxico Y el más tóxico Es uno Perdóneme Yo sé que hay muchas allá Que eran teams uno De que hay Que se quede con él Ay bendito Dios Que no se quedó con él Porque es muy tóxica Mi comadre Tiene que aprender A relajar su chingo Y a bajarle Porque si no Mi comadre va a terminar Haciendo un coraje Y Chuequita va a quedar Vámonos con el tema De la producción Una de las cosas Que más me desesperó De la producción De Love Alarm Fue Esas escenas De suspenso Que tienen No sé cómo decirlo De repente Había escenas Que Que te intentaban Contar algo Sabes Como que Por ejemplo Ves a Yoyo Viendo hacia el horizonte Y se ve Que va a pasar algo Pero no te lo cuentan Inmediatamente Te cortan Y empiezan Con otra cosa Y la continuación De eso Te lo cuentan A dos capítulos Adelante Y eso la verdad Es que a mi Ay no me desesperaba Bien feo Hermanas Entonces eso Así como que yo decía Ay que bárbara El sufrimiento aquí Pero yo te digo Que esta segunda temporada Es muy melodramática Algo que me encantó De la producción Siento yo Que tiene mucho que ver Todo esto Que ha pasado Recientemente En el mundo De los dramas Y el cuestionamiento Que se le ha hecho Al mundo del entretenimiento Coreano Por querer Esparcir Esta Esta visión De la piel perfecta De la belleza perfecta Son pocos los dramas En los que vemos Que hay maquillaje O sea Que se evidencia El maquillaje Sabemos que en todos Los que hay dramas Se maquillan Pero siempre Le ponen muchos filtros Para que se vea Como que Es natural Saben como que Se ven las pieles Se ven las pieles De porcelana Se ven los colores Muy suavizados Como que tratan De hacerlo demasiado Visualmente Muy atractivo Perfecto para los ojos Love Alarm No tiene eso Lo tiene únicamente En las escenas De paisaje Los paisajes Si están muy suavizados La saturación Está un poquito arriba Para que se vea Agradable Y te transmita Calidez Cada una de las escenas Pero al mismo tiempo Te transmita Frialdad Porque no se Si se dieron cuenta Eso La paleta de colores De todo el drama De Love Alarm Es frialdad Con también calidez Vemos los colores Que están allá atrás Vemos mucho rosado Y vemos mucho azul Combinados Dándote una atmósfera De felicidad Pero una felicidad fría Una felicidad Artificial Que justamente Es lo que te da La felicidad Artificial Todo va muy de la mano Pero en el tema De los personajes No había yo visto Dramas donde se vea Los personajes Con imperfecciones Siempre vemos Dramas coreanos Donde se les ven Las pieles perfectas El labio Bien delineado Bien pintadito Y en este drama No En este drama Cuando hacían Close up A primeros planos Tanto de Jojo Como de Zuno O como de Hyo Young Veíamos Que había granitos Veíamos Que tenían maquillaje Porque se le veía El maquillaje Ahí había partes En las que Al personaje De Hyo Young Se le veía Acá En los labios Que tenía tinta Y que había Un poquito de base Por acá Veíamos que Le trataban De cubrir Las imperfecciones Del rostro Con base De maquillaje Y eso me pareció Muy bien Porque Siento yo Que todo esto Va de la mano De esta campaña Que se ha hecho Últimamente Dentro del mundo Del entretenimiento Coreano De no Seguir perpetuando Los estereotipos De la belleza Perfecta Dentro del entretenimiento Incluso hay una escena De los últimos capítulos Donde a Jojo Se le ven varios Granitos acá Y no hubo Problemas En mostrar eso Lo cual a mi Me fascino Ese fue uno De los puntos Favorables Ah si Efectos especiales De la producción Me gustaron más Los efectos especiales De la primera temporada En esta segunda temporada Hay efectos especiales Oigan hermanos Algo que se me olvidó Decirles Y que tenía Super presente Cuando iba a grabar Este video Pero se me olvidó Es el tema De los patrocinadores Dentro de esta segunda temporada De Love Alarm Podemos ver Que hacen muchos cambios Dentro de la escenografía Por ejemplo En la ubicación De la casa De la tía de Jojo Donde vivía Jojo Que ya ven que era Como un Como una carretera Y había La tienda Era diferente Pero esta vez Para la segunda temporada Netflix Contó con El patrocinio De una gran cadena De tiendas De conveniencia Que es muy popular En todo el mundo Pero principalmente Allá en En Asia Que es Seven Eleven Entonces vemos Que la ubicación De la casa de Jojo La arquitectura Cambia totalmente Ya la avenida Sobre la que está ubicada La tienda Donde trabaja Jojo Ya no es la misma La tienda de la tía Ya no es la misma Porque antes La tienda Era una marca Local De la tía Y ahora Ya es una marca Como Seven Eleven Entonces también Vemos que fuera De la tienda De conveniencia Donde trabaja Jojo Hay una estación De bus Una estación De autobús La cual no estaba Dentro de la primera temporada Y como que esa falta De continuidad Dentro de la historia La verdad es que Si me sacó un poquito De pedo Porque no hay una Justificación En la historia Del cambio Tan drástico Porque además Es el lugar Donde más Vemos a Jojo En la tienda De conveniencia Vemos muchas escenas Grabadas En esas avenidas Como en esa Bajadita De la carretera Vemos muchas Escenas grabadas En la estación De autobús Que en la primera Temporada no estaba Y entonces El que no haya Una justificación Del por qué El cambio En el hilo O sea Que no haya Esa continuidad Dentro de la arquitectura Y dentro de las escenas De la primera temporada Con la segunda Como que si dije Mira O sea Si me sacó Un poquito de pedo La verdad No te voy a mentir Otro gran patrocinador Dentro de la segunda temporada Que es Apple Porque ya vemos Que los dispositivos Donde descargan La Love Alarm Son iPhones Este Creo que fue El iPhone 11 me parece El que estaban utilizando Porque en esa temporada Cuando salió el 11 Fue cuando se grabó La segunda temporada Si fue el 11 Creo que si fue el 11 Si porque ahorita Está el 12 creo Bueno Si es el 11 Ya no vemos Los dispositivos coreanos En la primera temporada Vimos la presencia De dispositivos coreanos Aunque no tenían la marca O no me acuerdo Si en la primera temporada Hubo patrocinio Para los teléfonos inteligentes Vemos esas grandes diferencias Vemos que ya hay más patrocinio Y pues era lógico Porque a la primera temporada Comercialmente Le fue muy bien Entonces todas las marcas Aprovecharon para publicitarse Dentro del drama Me agrada que La publicidad No estuvo tan presente Como tal O sea No hubo una saturación De comerciales publicitarios A diferencia De otros dramas Que ha producido Netflix Pero pues bueno Nada más quería Como comentarles eso Porque se me fue Cuando grabé el video Y ahorita que estoy editando Al final de cuentas Para ya resumir Todo esto Es una segunda temporada Ok No puedo decir Que entretenida Porque al final de cuentas La terminé de ver Porque ustedes Me estaban presionando Demasiado Y porque Era un drama Que ya había yo empezado Y no me gusta Tener dramas Sin terminarlos Entonces lo terminé De ver por compromiso La verdad Me gustaron los capítulos Si Pero he visto Dramas mejores Sentí demasiado forzada La historia De esta segunda temporada Fue una historia Que te digo La pudieron haber resumido En menos capítulos O pudieron haber contado Mejor la historia Pero está demasiado forzado El romance Está demasiado forzado El triángulo amoroso Ese triángulo amoroso Se pudo haber resuelto Desde la primera temporada Y lo extendieron demasiado Forzándolo Con actitudes tóxicas Justamente Pues mira Si estás aburrida Lo puedes ver No pasa nada Tal vez lo disfrutes Otra moraleja Y que vemos en Zuno Al final del último capítulo Cuando entiende La situación en la que él está Y cuando entiende Que tiene que amarse Para poder amar a otra persona Y cuando ya Entiende el sufrimiento De la otra persona Que es la chica Que lo estuvo acompañando Y que lo estuvo apoyando Durante tanto tiempo Es justamente El reforzamiento Del amor propio El de entender Que si no estás bien contigo Si no te amas a ti No puedes ofrecerle amor A alguien más Si no puedes ofrecerle ese amor No estés ahí Que también Esa es otra cosa Que me estresó muchísimo De esa historia De la chica esta Que se enamora de Zuno Y que Mi amor Si estás viendo Que el vato no te quiere ¿Por qué estás ahí? Huye Aléjate Si hasta el vato Te lo ha dicho Que está enamorado De otra señora Y que su loba Hace sonar La de otra señora Y no la tuya Bueno ¿Para qué estás ahí? Tú también aferrada No te quedes Donde no te quieren Si no te quieren Vámonos Next Lo que sigue ¿Para qué te quedas? En una relación enferma Algo que sí me gustó Ya después de todo Lo que no me gustó No crean que no me gustó Del todo Si me entretuvo O sea Si está cool No la volvería a ver Porque ya la vi Pero si no la hubiera yo visto Si la vería ¿Saben por qué? Como que la primicia Te llama la atención Como te dije al inicio del video Esta segunda temporada Era una segunda temporada Que necesitábamos Pero ya que la ves Te das cuenta Que no la necesitas Porque mejor te quedas Con la primera temporada Así como de que ¡Ay! A ver qué pasa Eh... ¿Qué te iba a decir? Ah Que lo que sí me gustó Es que Yo-Yo se haya quedado Con Hyo-Young Porque es el que le ofrece Más estabilidad emocional Es el que le entiende Es el que Le puede traer esta calma Y es quien le está ayudando A evolucionar Zuno No le ayudó a Yo-Yo A evolucionar nada Al contrario La estaba jalando A una situación complicada Ahora muchos de ustedes Me preguntaban ¿Qué team era? La verdad es que yo No era ningún team O sea me gustaba la pareja Que hacía visualmente con Zuno En la primera temporada Pero... Ajá Si me hubiera causado Mucho estrés Y se hubiera quedado con Zuno Por todo lo que Mostró el personaje de Zuno En la temporada ¿Saben? Como que se hubiera dicho ¡Ay! Como que aquí Estás un poquito enferma Comadre No entiendo a esa gente Que quería que se quedara con Zuno Es como Hermano Es que el fanatismo No me la ciegue El vato era súper tóxico De la historia Eh No él No el actor La historia Es que muchos de ustedes Confunden al actor Con la historia Están viendo al actor Y no están viendo Al personaje Que interpreta el actor También porque Muchos de ustedes Querían que Yo-Yo se quedara Con Zuno Porque era Son Kang Que es el actor Pero acuérdense Que él está interpretando Un papel Está actuando Un personaje Y debemos de ser Evaluadores Del personaje Entonces debemos De evaluar al personaje En la historia Y no al actor En la historia ¿Saben? Porque lo que ustedes Querían es que Yo-Yo se quedara Con Son Kang Sin importar Que su personaje Era el más tóxico De toda la historia Además la historia Ya estaba escrita También Yo no entiendo Cómo es que la gente Quería que se quedara Con Son Kang O digo con Zuno Cuando en el webtoon Se queda con el otro tipo Con el otro vato Ya sabíamos Y había mucha gente Por ahí ofendidísima Que el fandom Que ya no lo voy a ver Que-Que hay Arruinar una historia Ay por favor Vieja ridícula Si la historia Ya está escrita Si tú quieres Que tu personaje Se quede Se quede Con el que tú quieras Pues bueno mamita Agarra y ponte A escribir tu historia Tercera temporada ¿Va a haber O no va a haber Tercera temporada? No sabemos De manera oficial No se sabe Netflix no ha dicho nada No creo que haya Tercera temporada Porque a la segunda No le fue tan bien Como a la primera Y porque además Ya ves todo el pedo Que se armó Para la Para la segunda temporada Además Ya pasó Bastantito tiempo De que se grabó La segunda temporada Llevaba casi un año y medio También no entiendo Que pudieran contar En la tercera temporada Tengo entendido Que la autora Del webtoon Continúa escribiendo La historia Porque ya reveló Que era la novena temporada O al menos Reveló que Va a continuar Escribiendo la historia Pero en el webtoon No he visto De que va La continuación De la historia No se que nos va a contar Pasándonos En la segunda temporada Si diría Ay no hagan Una tercera temporada Porque si así Nos dejaron Todas confundidas Y sin contar La historia De todos los personajes Como una tercera Para que la quieres Sabes Se acuerdan Que antes De que se revelara La segunda temporada Había rumores De que Netflix Ya no le estaba Apostando A Love Alarm Que Love Alarm Era uno de los De los proyectos De Netflix Que ya había Dado carpetazo Que ya no O sea ya Porque no había tenido Los resultados esperados La segunda temporada Porque la primera temporada Fue muy exitosa La segunda temporada También fue exitosa Pero solamente Durante La primera semana De estreno Fue top mundial Número uno En el top 10 De lo más popular De Netflix A nivel mundial Pero solamente En esa semana Que se estreno Porque a partir de ahí Los comentarios Para la segunda temporada No fueron los más positivos Allá en Corea del Sur Que era el mercado principal Para el drama La gente no estaba contenta Con cómo se desarrolló La historia De hecho Lo que opinó El público de Corea Es que habían arruinado La historia De la creadora Que eso También hay que mencionarlo El drama Con el webtoon Tienen muchísimas diferencias Si tú quieres entender Mejor la historia Vete a leer el webtoon El webtoon Está más completo Por eso es que te digo Yo que a mí me estresó Que el drama Estuviera tan incompleto Y tan plano Porque la historia original No es así La historia del webtoon Está completa El webtoon Está bien contado Por eso es que Es uno de los más exitosos En Corea Por eso es que Netflix lo llevó A la pantalla Porque era el webtoon Más popular de Corea Porque estaba bien escrita La historia estaba bien narrada Pero cuando lo llevan A la pantalla No sé qué pasó ahí Que en esta segunda temporada Metieron mucho relleno Y quitaron lo que realmente Era importante de la trama Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme qué opinaron De la segunda temporada De Love Alar Ya saben que no tienen Que compartir La misma opinión que yo Yo vengo Les cuento Lo que me pareció Mi opinión Pero si a ustedes Les gustó Es muy válido Si a ustedes Les gustó Toda la trama Toda la historia Les gustaron Los personajes Adelante Es muy válido No pasa nada En la villa del señor Hay para todas Comadre Esto es una carmes De gustos Y en gustos Se rompen géneros Y no pasa nada Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chisme coreano Esto fue mi opinión De Love Alar Me dejé ir Me dejé ir Ya me la tenía yo bien guardado Ya ven Me tenía yo bien guardado Esto de Love Alar Pero bueno Recuerden que yo soy Shiro Nos vemos hasta la próxima Bye bye